Bueno, ¿me presento? Sí. A ver. Y mirá siempre a la cámara, a mí no me mire. Entonces, agarrá mejor el micrófono. No, no sé, son mejor. ¿Sí? Vos, me presento quién soy y a qué me dedico. Sí, sí, decí quién sos, tu nombre, dónde sos y de qué trabajas. Y mirá siempre a la cámara. Listo. Hola, soy Daniel Draghi, de Pergamino, y soy contratista rural. Y, bueno, acá estamos en la presentación del silo bolsa. Y me parece que es algo práctico para armar debajo de un galpón o un alero. Lo que veo que se puede utilizar para guardar semillas y, bueno, me parece muy práctico. Bueno, soy agricultor, soy de Roja. Y, como es, el silo me parece bastante práctico, como para emergencia, o cuánto falta camiones. Ya tiene como para sacarlo del paso. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias.